¿Cómo se ha hecho la actividad teatral? El año pasado nos ha llevado a trabajar más en serio y a intentar superarnos. Y bueno, por eso fue que este año nos presentamos este proyecto de tutoría, el cual ya finalizó porque tiene un plazo de tres meses. Son tres meses, pero en realidad son diez encuentros en esos tres meses. Y bueno, el tutor ya vino sus diez veces. Este, terminamos el martes con una filmación para poder presentar y toda una evaluación que hace el docente y que hacemos el grupo. Todo eso se envía al Ministerio de Educación y Cultura que... Bueno, son los que generan el aporte económico para pagarle al docente, ¿no? Y bueno, el grupo obviamente paga, como decíamos, el alojamiento de la comida y el traslado como explicábamos la otra vez. Justo la obra que elegimos es una obra que es compleja, que es larga, y no nos dieron los tiempos para terminar todo el proceso con la obra. Llegamos casi a la mitad de la obra, tenemos unos 45 minutos. La idea también era trabajar con instituciones, con el público en general, cuando venía el docente. Pero bueno, lo de la pandemia ha hecho de que no se pueda hacer eso. Se ha restringido directamente a nada más que a lo que estamos con la obra. Por eso somos, creo, cuatro los que estamos viniendo. Bueno, cuatro o cinco cuando vienen el tutor. Por esto de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos un poco. Y bueno, la tutoría nos exige que presentemos el espectáculo, ¿no? Este año, como es un año especial, se nos permite grabarlo. Y por eso fue que enviamos la grabación. Pensamos seguir trabajando en el primer trimestre del año que viene para poder hacer la presentación de la obra con un público. Bueno, eso también va a depender de qué pasa con toda esta situación. Y bueno, si bien, como te decíamos la otra vez, hay protocolos nacionales, también hay protocolos departamentales. Y bueno, hay que ver qué pasa. Pero bien, nosotros estamos contentos con el trabajo que se realizó. Estamos muy contentos con el tutor. Y bueno, nos queda el desafío de terminar de redondear la obra. Si bien en papeles y en la cabeza, en la planificación, está el espectáculo armado, no así en lo físico, pero bueno, a veces uno idea una cosa y cuando la plantean en el escenario, cuando la empieza a trabajar, se modifica.